hola amigos el día de hoy vamos a trabajar esta tierna vaquita vamos a trabajar con paño lense para hacerle las manchas del cuerpito y vamos a trabajar más que todo tonos claros lo podemos hacer de diferentes colores entonces vamos a ver los materiales en nuestra linda paquita y vamos a empezar con el proyecto materiales que vamos a utilizar para esta tierna vaquita vas a nacer estas ganas de más que todo tonos rosados la trompita va en un tono morado vamos a usar la silicona la aguja para coser las tijeras y la aguja de crochet 3 milímetros normalmente trabajo con con lana de 3 milímetros entonces vamos a empezar con el proyecto bueno amigos vamos a empezar con la cabecita de nuestra linda tierna vaquita y vamos a empezar por los cuernos en un nudo mágico vamos a hacer 6 puntos 1 2 3 4 5 5 y 6 puntos cerramos y ahora vamos a hacer 6 aumentos 1 2 así hasta terminar los 6 aumentos ahora vamos a hacer 5 hileras de 12 puntos y al terminar las 5 hileras vamos a hacer una disminución vamos a hacer 6 disminución rellenamos y hacemos las 6 disminución bueno ya hicimos las 5 hileras ahora vamos a hacer 6 disminuciones 3 1 2 2 3 pero porque aquí quedan 3 4 5 5 y 6 disminuciones y cerramos bueno así queda nuestro cuerno ahora vamos a seguir con las orejas bueno en un nudo mágico vamos a hacer 6 puntos bajos 1 1 1 2 2 3 4 5 y 6 puntos 5 y 6 puntos y 6 puntos ahora vamos a hacer 6 puntos bajos ahora vamos a hacer 6 puntos bajos 1 2 1 2 1 1 2 2 3 así hasta hacer los 6 puntos bueno ahora vamos a hacer 6 aumentos 1 2 1 3 4 5 6 aquí van 3 aumentos y así hasta hacer los 6 aumentos aquí hicimos los 6 aumentos quedan 12 puntos y hacemos una hilera de 12 puntos ahora vamos a seguir con un punto y un aumento 1 punto y un aumento 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 aquí nos dan 18 puntos ahora seguimos con un punto y una disminución un punto y una disminución aquí nos van a dar 12 puntos y vamos a dejar hilera hilera para coser la orejita bueno aquí terminamos la orejita con 12 puntos yo dejé lana para coserla y vamos a vamos a tomar todas las partes vamos a coserlas con tres puntos nos quedé así y así nos queda ahora vamos a seguir con la cabeza bueno vamos a empezar por la trompita de la vaca vamos a hacer 6 aumentos 6 puntos en un nudo mágico 1, 2, 3, 4, 5, 6 y seguimos con 6 aumentos 1, 2, 3, 4, 5, 6 así hasta hacer los 6 aumentos aquí van 3 y terminamos con 3 bueno seguimos con seguimos con un punto y un aumento un punto y un aumento aquí nos dan 18 puntos luego seguimos con 2 puntos y un aumento 1, 2 y un aumento que nos van a dar 24 puntos seguimos con 3 puntos seguimos con 3 puntos 1, 2, 3 puntos y un aumento 1, 2, 3 puntos y un aumento que nos van a dar 20 puntos Bueno, vamos a seguir con 1, 2, 3, 4 puntos y un aumento. 1, 2, 3, 4 puntos y un aumento. Aquí notan 36 puntos y vamos a hacer 3 hileras de 36 puntos. Bueno, aquí yo ya cambié a color blanco y vamos a hacer 2 hileras más de 36 puntos. 1, 3, 4, así hasta hacer las 2 hileras de 36 puntos. Ahora vamos a hacer 1, 2, 3 puntos y un aumento. 1, 2, 3 puntos y un aumento. Esto lo vamos a hacer por 6 veces. O sea, aquí tengo, llevo 2, vamos a hacer 4 veces más. Bueno, aquí hicimos 1, 2, 3, un aumento por 6 veces y terminamos con 12 puntos. 1, 2, 3, hasta terminar con 12 puntos. Aquí nos dan 42 puntos. Ahora seguimos con 1, 2, 3, 4 puntos y un aumento. Esto lo hacemos con 1, 2, 3, 4, 5 puntos y un aumento. Hacemos 6 veces, 5 puntos y un aumento y terminamos con 12 puntos. Nos van a dar 54 puntos. Bueno, aquí ya terminamos, nos dan 54 puntos. Son 3 hileras que vamos a hacer aumentos y vamos a terminar con 12 puntos. Entonces, vamos a hacer ahora 6 hileras de 54 puntos. Entonces, así hasta hacer las 6 hileras de 54 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, así hasta tejer 13 puntos. Y ahora vamos a pegar los cuernos con 3 puntos, tomando los dos lados. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 7, 8, 8, 10, 9, 10. 2 3 puntos y ahora vamos a tejer 15 puntos 1, 2, 3, 4, 5 así hasta hacer los 15 puntos y pegamos el otro cuerno con 3 puntos y terminamos normal la hilera 13, 14, 15 puntos y pegamos con 3 puntos 1, 2 y 3 puntos y terminamos normal la hilera así hasta terminar bueno, ahora vamos a seguir con 1, vamos a empezar las disminuciones 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos y una disminución aquí nos van a dar 48 puntos y vamos a hacer una hilera de 48 puntos bueno, antes de seguir las disminuciones vamos a poner los ojitos bueno, yo me guié cuento una cuento una, dos, tres, cuatro hileras y a partir de aquí de la orejita del cuernito me guío para para hacer una línea y ahí pongo mi ojo izquierdo ok y ya teniendo este puesto cuento 10 puntos de aquí hasta acá y pego el otro ojo entonces 1, 2, 3, 4, 5 a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 y aquí vamos a poner el otro ojo y aquí los vamos a asegurar y vamos a seguir con las disminuciones y vamos a seguir con las disminuciones entonces entonces vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos y una disminución esto nos va a dar 42 puntos bueno seguimos con 1, 2, 3, 4, 5 puntos y una disminución esto nos va a dar 36 puntos bueno seguimos con 1, 2, 3, 4 puntos y una disminución aquí nos van a dar 30 puntos bueno seguimos con 1, 2, 3 puntos y una disminución aquí nos van a dar 24 puntos y podemos rellenar la cabecita bueno aquí ya rellenamos la cabecita aquí vamos a hacer 2 puntos y una disminución que nos van a dar 18 puntos luego vamos a seguir con un punto a ver 1 2 puntos y una disminución que nos van a dar 18 puntos luego vamos a hacer un punto una disminución que nos da 12 puntos y ahí vamos a cerrar la cabecita bueno ahora lo que vamos a hacer aquí ya terminamos con la cabecita vamos a a hundir acá un poco y los ojos que nos quede así entonces lo que vamos a hacer vamos a introducir la aguja por acá y vamos a sacarla por esta parte a ver no sé si se alcance a ver aquí cosimos con 3 puntos entonces en la en la mitad de de los 3 puntos el de la mitad y a ver introducimos acá pasamos al otro lado hacemos lo mismo tomamos solamente una cadena y volvemos y sacamos aquí entonces aquí lo que vamos a hacer es vamos a hundir un poco no mucho para que la cabecita nos quede así un poquito hundida entonces aquí vamos a vamos a amarrar vamos a asegurarlo bien 1 y 2 y luego cerramos y vamos a hacer lo mismo con los ojos bueno aquí en los ojos vamos a hacerlo aquí en esta parte de abajo no sé si se alcance a ver podemos hacerlo acá no sé si se alcance a ver y tomamos bueno aquí acerque un poquito para que podamos para que puedan ver en esta parte seguimos aquí en este a este lado bueno aquí queda y hundimos aquí tomando esta parte no sé si alcance a a verlo bien y lo vamos a sacar aquí mismo a ver aquí hicimos la costura de los cuernos y el de los ojos aquí en esta parte bueno quería indicarles si yo porque aquí no corté la tira y volví introduje aparte la la lana entonces lo que vamos a hacer aquí es tomar esta lanita y apretarla un poquito para que hunda este ojo y ahora apretamos acá para que hunda ya el otro y así nos va a quedar la cabecita de la vaquita bueno aquí yo ya corté el hilo y puse estos dos la naricita de la de la vaquita esta viene así pequeña y ahora vamos a pegar las orejitas con silicona si ustedes quieren le pueden pasar costura yo las voy a pegar con silicona podemos si queremos podemos pasarle costura ya sabemos que pegamos acá y tenemos la orejita que se Bueno, y aquí ya nos quedó la cabecita. Así nos queda la cabecita de la vaquita. Ahora vamos a seguir con el resto del cuerpo. Bueno amigos, aquí les dejo las instrucciones para hacer la cabecita de la tierna vaquita. Espero que entiendan los pasos que hemos hecho hasta ahora. Si les gustó el video, espero que le den un like. Si no se han suscrito, que se suscriban para que puedan tener todos los videos completos. Y me gustaría que puedan compartir los videos para que otras personas aprendan del amigurimi. Una vez más, gracias por ver los videos y por suscribirse al canal. Vamos con el siguiente tutorial para seguir con el cuerpo de nuestra vaquita. Gracias, bye.